Por solicitud de un fiscal adscrito a la Dirección Seccional de Fiscalía del Magdalena Medio, fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Andrés Pavón Santiago y Paula Manosalba Trillos, quienes fueron capturados cuando se movilizaban en un bus que cubría la ruta Onda Huachica, al parecer con 23 kilos de marihuana. Los hechos ocurrieron el 21 de marzo, cuando fueron capturados en flagrancia por parte de la policía en el sector conocido como Cruce Puerto Parra. La Fiscalía les imputó cargo por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.